Desvío Grace y Andres Bene habían estado juntos durante seis largos y prósperos años, llenos del disfrute de la compañía del otro. En esta ocasión, más gloriosa de su aniversario, ambos habían decidido hacer una relajante visita a las grandes montañas humeantes de Ashville, Carolina del Norte. Después de llegar a su casa en la montaña y desempacar sus diversas pertenencias, Grace optó por un relajante viaje en canoa por los ríos que bordeaban la hermosa cordillera montañosa. En ese mismo momento, mientras Andres conducía a su golpeado por Focus, Grace estaba imaginando la forma suave en que los remos se deslizarían por el agua mientras ella y Andres se sentaban en la canoa, tal vez situados en extremos opuestos y mirándose cálidamente el uno al otro en los ojos, perfectamente románticos y también una gran manera de alimentar su lado aventurero. Andres estaba teniendo una fantasía bastante diferente, no era precisamente una persona audaz e incluso la perspectiva de estar en un bote pequeño lo asustaba. Imaginó lo que sería deslizarse accidentalmente o, peor aún, volcar la canoa y caer en las oscuras profundidades del río. Un escalofrío lo atravesó, por lo luego recordó la belleza de la naturaleza que iba a estar viendo e incluso fotografiando con su nueva cámara Nikon en el asiento trasero y se desprendió de algo del miedo que se filtró en su cuerpo a través de su creatividad hiperactiva. Se sacudió mentalmente pensando en lo perdedor que era en realidad un aspirante a padre que se quedaba en casa y que ni siquiera podía embarazar a su esposa. Después de mucho discutir y guardar rencor contra los padres de Grace, que había insistido en que mantuviera alejada de él por ser un idiota algazán, estaba empezando a pensar que quizás tenían razón. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Iba a conseguir un trabajo como fotógrafo para el periódico local. Simplemente lo sabía. Ya no sería un patético idiota desempleado, como el padre de Grace lo llamaba con frecuencia. Tendría un trabajo, un propósito. Había entrado en la entrevista con tanto nerviosismo. Había trabajado durante tanto tiempo para conseguir que todos los aspectos de su ropa, su barba fina y nerviosa y su figura en general estuvieran presentables, como para impresionar a su futuro nuevo jefe. Fue para su gran alivio cuando fue recibido por un ambiente tranquilo y un hombre amable y sonriente que decía ser el director de la empresa. Lo habían enviado a la puerta con una palmada en la espalda y la seguridad de que tenía un potencial muy real para el trabajo. La llamada telefónica estaría en el contestador automático cuando regresaran, anunciando su aceptación en las noticias y prensa de Fayetteville. Por ahora, al menos era un idiota enamorado. Apartó la vista de la carretera durante una fracción de segundo para mirar a Grace, que estaba mirando por la ventanilla lateral del coche, mirando los árboles pasar mientras empujaba el pedal a 100 kilómetros por hora. Grace nunca fue particularmente hermosa. La primera vez que la vio, de pie, sola en la esquina de una fiesta de fraternidad universitaria, muy salvaje, bebiendo casualmente una botella de whisky, la había descartado como alguien que no pertenecía. En ese momento se había hecho una falsa identidad como un mujeriego caliente, cuando, en realidad, era alguien que disfrutaba de la tranquilidad. Él y sus amigos se habían burlado de ella entre ellos, hablando de su cabello rubio, sucio y dientes ligeramente torcidos, mientras ignoraban por completo todas sus buenas características, como su cuerpo completo y sus hermosos ojos verde mar. Fue mucho más tarde cuando fueron presentados, pero cuando lo hizo un amigo de un amigo de otra fiesta, sucedió algo extraordinario. Se hicieron amigos y pasaron toda la noche en el techo del dormitorio, conociéndose mejor. Así permanecieron año y medio buenos amigos, aunque al principio no la había encontrado atractiva. Andrés sintió que poco a poco se enamoraba de Grace. Él se mostró tranquilo y confiado en invitarla a salir, habiéndola conocido también durante un periodo de tiempo moderadamente largo, y ella había aceptado agradecida a su compasiva oferta. Todo había despegado desde allí. Un año después, planeaba pedirle a Grace que se casara con él. Luego fue expulsado de la universidad. Una llamada telefónica le arruinó la vida. Levantó el auricular y se le informó descuidadamente que su beca se había agotado. Había esperado que Grace lo dejara después de eso, con sus padres presionándola para que se casara con alguien que pensaba que tendría éxito. Sabía que nunca le gustaría a alguien como él que había sido despedido de la universidad. Para su sorpresa, Grace lo apoyó increíblemente. Al parecer, la idea de dejarlo ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Incluso con las protestas de sus padres, ella siguió saliendo con él. Ella le había devuelto la felicidad y, poco después, en un viaje de pesca a las orillas exteriores, le había pedido que se casara con él. Seis años después, vivían con éxito. Grace, con su nuevo doctorado, abrió una clínica veterinaria tan pronto como terminó la escuela y habían vivido felices desde entonces. Andrés se puso en marcha y apretó los frenos. Se había perdido en sus pensamientos del pasado y no había prestado atención a la carretera. Se reprendió a sí mismo antes de murmurar una rápida palabra de agradecimiento a su esposa. Efectivamente, las grandes palabras del bloque lo fulminaron con la mirada desde el letrero naranja brillante que bloqueaba la calle. Despío. Las letras parecían gritarle. Por favor, siga las flechas. Andrés fácilmente obedeció siguiendo las flechas a la izquierda. El camino por el que giraron parecía extenderse a la distancia para siempre y estaba inclinado a ambos lados de rocas que parecían estar alcanzando las nubes. Dichas rocas estaban salpicadas de grafitis de adolescentes sin escrúpulos que probablemente deambulaban por la zona durante las horas del atardecer hasta el amanecer. Junto a Andrés, Grace se detuvo leyendo las palabras rojas y manchadas que habían sido pintadas en la piedra. Todos saluden a Lucifer, nuestro generoso señor. Andrés, que ahora estaba haciendo un esfuerzo honesto por prestar atención al terreno tortuoso del pavimento, miró a su esposa dos veces y dijo, ¿Qué fue eso, Grace? Ella soltó una risa tintineante que él había llegado a conocer muy bien a lo largo de los años. Solo estoy leyendo las palabras en la pared, Andrés. Él, criado en una familia estrictamente católica, sacudió la cabeza con disgusto y dijo, es realmente triste lo que le está sucediendo a nuestra juventud hoy, Grace. Incluso si yo mismo no soy exactamente mayor, me da miedo pensar en lo que será, como dentro de 30 años. ¿No estás de acuerdo? Ella sintió con la cabeza en señal de asentimiento tácito. Luego dándose cuenta de que Andrés no la estaba mirando, dijo, sí, estoy de acuerdo. Luego, sin tener nada más que decir, se volvió hacia la ventana y continuó leyendo las cosas que habían sido ilustradas en el granito. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Bienaventurados los destructores de la falsa esperanza, porque ellos son verdaderos mesías. Las oraciones son para los hombres como las muñecas para los niños. Grace había oído hablar de historias de satanistas que tenían su hogar en esa parte rural de las montañas humeantes, pero las había descartado como rumores y nada más. Ahora sonrió como una niña al ver que estos rumores bien podrían ser ciertos. Andrés se apresuró a coger la radio del coche, pulsó el interruptor, lo encendió y giró la perilla hasta que encontró la estación de rock clásico local. Descubrió, para su consternación, los de Rolling Stones sonaba a todo volumen a través de sus altavoces. De nuevo giró el pomo hasta que encontró a Kashmir de Led Zeppelin y se relajó un poco, recostándose en su asiento. De repente, el automóvil patinó y se desvió, como si algo invisible lo hubiera empujado ligeramente hacia un lado, casi provocando que el automóvil se saliera de la carretera. Grace soltó un grito ahogado de terror cuando Andrés piso el freno con fuerza. Se sentaron allí por un momento, los corazones latiendo rápido. ¿Estás bien? Andrés le preguntó a Grace, preocupado por su bienestar. Bien, respondió Grace, jadeando. ¿Pero qué diablos fue eso, exactamente? No lo sé, dame un momento para salir y comprobarlo. Jesús, maldita sea, creo que podríamos haber reventado una llanta. Después de la investigación, Andrés descubrió que de alguna manera habían demacrado no uno, sino los dos neumáticos delanteros. Pasó el siguiente minuto más o menos buscando en el pavimento, palpándolo con las manos en busca de algo, cualquier cosa en realidad que pudiera haberle lacerado a los neumáticos como estaban ahora. Luego vio, desde unos metros atrás, un destello plateado a la luz del sol. Corrió hacia adelante y entrecerró los ojos, mirando hacia lo que aparentemente se había extendido al otro lado de la carretera. Era alambre de púas. Se puso de pie lentamente antes. Comenzó a darse la vuelta y le gritó a Grace. Oye, ¿qué? Pero su pregunta fue interrumpida cuando sintió que la aguja hipodérmica se hundía en su costado. Tropezó, tropezó con el alambre de púas y se cortó el tobillo. Sentió una cálida ráfaga de sangre, pero no registró el dolor ya que todas las partes de su cuerpo se entumecieron. Cuando su visión se volvió borrosa, pudo ver bien a su atacante antes de que quien fuera se apresurara al auto para incapacitar a Grace. Era un hombre completamente desnudo con cabeza de cabra. Lo último que supo fue el grito de terror de Grace antes de desmayarse. Grace fue la primera en despertar. Dejó caer la cabeza lentamente contra su hombro desnudo. Los efectos completos de la droga aún no habían desaparecido por completo y eran incapaz de formar pensamientos coherentes. Lo único que pudo distinguir fue el dolor. Era casi como si sus piernas y brazos estuvieran estirados. Algo duro había sido empujado en su boca, casi ahogándola y restringiéndole parcialmente su respiración por sus cosas nasales. Ella se atragantó, incluso en su estupor, y se estremeció de frío. Algo estaba terriblemente mal aquí. Entonces todo volvió a ella en un torrente de recuerdos. El hombre de la cabeza de cabra, al ver el cuerpo sin vida de Andrew en el camino y la sensación de la jeringa al atravesar su cuello. Sus ojos se abrieron de golpe y gritó de horror cuando se dio cuenta de lo que la rodeaba. Se quitó a través de la bola de metal que estaba atada firmemente en su boca, evitando que hiciera demasiado ruido. El frío acero resonó contra sus dientes. Cerró los ojos con fuerza, no querer ver pero llegar demasiado tarde. Se agitó desesperadamente contra sus ataduras, pero no sirvió de nada. Tenía las manos atadas firmemente y las sostenía por encima de la cabeza. También le ataron las piernas y las separaron. Estaba completamente desnuda, sin una sola prenda de ropa que adornara su cuerpo. La realidad estaba aquí. No había cómo negarlo. Grace solo podía afrontarlo. Abrió los ojos una vez más. Sin duda, estaba en las cavernas de las grandes montañas humeantes. Eso se veía claramente por las diversas estalatitas que colgaban del techo abovedado y escarpado que estaba a no menos de tres metros por encima de ella. Todo el lugar era como una bolsa de aire hecha de roca en medio de una montaña. El lugar parecía estar misteriosamente iluminado por sí mismo. La luz simplemente estaba allí, haciendo visible la cueva mohosa y húmeda. Los hombres que estaban frente a Grace la observaban, sin decir ni una sola palabra mientras ella hacía sus ahogados intentos de gritar. Andre estaba al lado de Grace y como ella estaba atado de amordazado, más que eso lo colgaba un boca abajo, con los pies apuntando hacia esas estalatitas peligrosamente afiladas y la cabeza a solo dos pies del suelo. Aún no había recuperado la conciencia. El hombre con la cabeza de cabra estaba parada allí, aunque Grace ahora podía ver que él no tenía la cabeza de cabra real en absoluto. Era una especie de máscara extraña hecha por la cabeza decapitada de una cabra. Se dio cuenta de que era real por la forma en que le dora sangre fresca y animales de corral y oprimida la nariz. El otro hombre estaba vestido con una capa larga y negra, con una capucha que ocultaba su rostro. Tenía las manos enguantadas, sostenía en sus brazos un gran frasco que estaba lleno de lo que parecía sal. Se balanceó ligeramente hacia adelante y hacia atrás sobre sus pies, como si esperara que sucediera algo. Andre comenzó a moverse, su cara estaba roja de estar boca abajo durante un largo periodo de tiempo y se movió incómodo. Entonces sus ojos se abrieron. Comenzó a luchar violentamente contra sus ataduras, gritando furiosamente a través de la bola de metal atada a su boca. El hombre de la capucha empezó a desenroscar el frasco. El olor confirmó que el recipiente estaba realmente lleno de sal. Luego, el hombre de la máscara de cabra metió la mano en el frasco y sacó un largo cuchillo plateado que brilló maliciosamente en la tenue luz que la cueva de alguna manera estaba proporcionando. El hombre de la capucha extendió las manos por los pliegues de su túnica de medianoche y sacó un libro muy antiguo y lo que parecía ser un cáliz dorado. Le entregó el grial a su compañero antes de abrir el libro. Cuando lo abrió, la columna pareció protestar. Las páginas eran amarillas y tenían muchas manchas, como si las hubieran ojeado con frecuencia, tal vez buscando una página específica. Pareció encontrar lo que estaba buscando y con esto terminado, se sentó en el suelo de piedra y se balanceó suavemente de un lado a otro, murmurando para sí mismo contento mientras miraba el libro. A través de su visión manchada de lágrimas, Chris pudo distinguir el título que estaba impreso claramente en el lomo. Era una biblia satánica. El hombre de la máscara de cabra se acercó a Andrew lentamente mientras el hombre de la capa seguía leyendo. Sus pies descalzos raspaban las rocas del suelo de la cueva. Luego se arrodilló en el suelo junto al rostro de Andrew. Cuchillo en una mano y cáliz en la otra. Andrew seguía intentando valientemente liberarse de sus ataduras, aunque no sirviera de nada. El hombre de la cabeza de cabra empezó a cortar a Andrew. Comenzó con una pequeña incisión a lo largo de la parte inferior del abdomen y siguió avanzando desde allí. Con cada nuevo corte de la hoja, Andrew se estremecía y cerraba los ojos con fuerza, como si estuviera en una pesadilla de la que intentaba despertar con todo el poder de su mente. La sangre emanaba de su cuerpo espeso y caliente y corría por su torso en zarcillos marrón. En ese punto había dejado de luchar. Una vez que el hombre de la máscara de cabra llegó a la base del pecho de Andrew, se detuvo y dejó el cuchillo en el suelo. El cáliz se acercó a la forma sangrante de Andrew y sus fluidos corporales entraron en la copa dorada, llenándola hasta el borde. El hombre de la máscara de cabra se puso de pie y sumergió los dedos en el cale, sacándolos de un rojo oscuro. Luego, lenta pero seguramente, los movió hacia su propio pecho antes de deslizar sus dedos por su piel con movimientos rápidos y decisivos, dibujando la forma de un pentágono. Luego recogió la hoja del suelo y se acercó a Grace. Ella comenzó sus esfuerzos por estapar una vez más y nuevamente no pudo. Era casi como recibir una inyección en el consultorio del médico, excepto que aquí no había posibilidad de salir y lo más probable es que una pareja satánica la torturara. Observó muy bien el cuchillo que llevaba este extraño hombre. Tenía al menos 13 pulgadas de largo, era grande y tenía una curva pronunciada cerca del final. Era este cuchillo, pensó para sí misma, el que pronto estaría perforando su carne. El hombre de la máscara tenía intenciones mucho más insidiosas. Se agachó y miró los genitales de Grace, inclinó la cabeza hacia un lado como fascinado por lo que había encontrado. Extendió la mano y lo acarició con las yemas de los dedos, trazando la línea vertical entre sus piernas. Grace comenzó a retorcerse una vez más, ya que ahora estaba aterrorizada hasta lo más profundo de su ser. El hombre no prestó atención a sus débiles intentos de desafiarlo y en su lugar comenzó a examinarla de cerca, deslizando sus dedos dentro de ella a través del espacio entre sus piernas, lentamente como si estuviera casi asustado de que algo lo muerda. Era casi como la primera vez que ella y Andrew habían tenido relaciones. Había comenzado de forma gradual y burlona. La investigó hasta que encontró lo que quería en su mismo centro. Luego deslizó la punta del cuchillo dentro de ella. Grace había dejado de luchar y ahora permanecía tan quieta como le era posible con miedo a cortarse, semblando levemente con el corazón latiendo con fuerza. Entonces el hombre empezó a cerrar con el filo del cuchillo. El dolor más grande y más personal que Grace había sentido jamás la consumía y las lágrimas corrían abiertamente por sus mejillas. Su boca producía saliva a un ritmo alarmante y temía que si tragaba se enfermaría. Al mismo tiempo apenas reprimía un grito mordaz en su garganta. Ella no pudo hacer nada más que soportar el dolor, dolor hasta que hubo un derrumbe en el interior, así como un torrente de sangre. El hombre tenía lo que quería. De dentro de su cuerpo, él retiró la cosa carnal y repugnante que era el clítoris de Grey. Se lo llevó al hombre de la capucha, que seguía leyendo en silencio y balanceándose de un lado a otro. El hombre de la máscara ofreció tentativamente el clítoris cortado, como un niño pequeño le ofrecería a un perro un trozo de carne. La figura encapuchada dejó de balancearse y se inclinó ligeramente antes de comerse el órgano sexual ensangrentado directamente de la mano. Hubo un repugnante ruido de aplastamiento mientras masticaba en voz alta antes de tragar. Grace podría haber jurado que lo escuchó deslizarse por su garganta. Grace no pudo aguantar más. Ella vomitó en sus ataduras. Parte de la bilis salió de su nariz, pero la mayor parte simplemente se deslizó hacia su estómago. Casi se atragantó con algunos, pero se las arregló para reprimirlo. Habiendo completado su tarea, el hombre con la cabeza de cabra abandonó la caverna, saliendo por una abertura en la pared de piedra que Grace estaba segura de que no había estado allí antes. El hombre de la capucha se quedó en el suelo. Había continuado con su suave balanceo. Grace tiró de las cuerdas que la ataban con una ferocidad que no sabía que existía dentro de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero finalmente después de varios minutos pudo hacer ejercicio con un pie. Semblando violentamente sobre el suelo de la cueva, repitió este gesto con su segundo pie hasta que también quedó libre. Luego comenzó a trabajar en sus manos. Ella jadeó de dolor, pero con algo de perseverancia, su mano izquierda se liberó. Su mano derecha se soltó de sus ataduras con un tirón repentino y gritó cuando sintió que su pulgar se rompía. Sin prestar atención al dolor que palpitaba en su mano, Grace se arrastró hacia Andrew sobre sus manos y rodillas sin tener la fuerza para ponerse de pie. Miró furtivamente al hombre que se balanceaba de un lado a otro en el suelo, pero él no hizo nada para detenerla. Ni siquiera levantó la vista. Mientras Grace acariciaba el rostro de Andrew y presionaba las heridas ensangrentadas que tenía en el torso, sus manos se volvieron húmedas y pegajosas. Tenía que salir. Llegar a la civilización sería lo primero que habría que hacer sin lugar a dudas. Grace se tambaleó hasta la entrada de la cueva antes de echarse a correr cojeando. Tardó dos horas en encontrar la salida de las cavernas y cuando lo hizo, se encontró con los rayos cegadores de la implacable luz del sol. Caminó durante horas, tropezando por el bosque con la esperanza de que alguien se cruzara con ella. Tal vez una tropa de Boy Scouts o una familia de excursionistas. Finalmente, cuando su energía se agotó, no pudo hacer nada más que mirar las copas de los árboles arriba mientras su espalda golpeaba el suelo con fuerza. Todo su vigor se había agotado y el rastro de sangre que había agoteado sobre la tierra probablemente tuvo mucho que ver con eso. Entonces todos los pájaros dejaron de cantar y un terrible silencio llenó el aire. Grace sabía que iba a pasar algo terrible. 60 minutos después, una curiosa familia de tres mochileros se sorprendió al encontrar rastros de sangre en el camino que habían estado siguiendo desde esa mañana. El fluido vital terminó de manera muy abrupta en un momento. que el padre de este tribo encontró algo sospechoso, extraño. Pensó para sí mismo. Es casi como si la tierra se tragara lo que fuera. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, probadores, amantes de cuentos de terror.